Entonces ya hemos llegado a una situación límite donde la presidenta Boluarte tiene que entender que el señor Otarola se tiene que ir y tiene que hacerse una recomposición del gabinete, de un gabinete que tiene que ser de emergencia para enfrentar la situación de emergencia que vive el país. El periodista Nicolás Lucar explotó contra la genocida Dina Boluarte y enfatizó que su carnicero Alberto Otarola fracasó como premier, no pudo resolver los retos que tuvo delante y se sostiene en el poder solo porque cubileteó con los partidos políticos dándole ministerios y entendiéndose con ellos para quedarse, cuando con quien tendría que entenderse es con la sociedad, no con los partidos políticos que no representan a nadie más que sus dirigentes. Para Nicolás Lucar hemos llegado a un punto límite donde Dina la asesina tiene que entender que el carnicero tiene que irse para hacer una recomposición del gabinete ministerial, uno que tiene que ser de emergencia para enfrentar la situación de emergencia que vive el país, porque tampoco podemos seguir en este infierno político y la única solución para eso es volver a hablar de un adelanto de elecciones. A continuación te mostramos el video. Que de afuera un observador internacional diga, oiga Contreras hay recesión, entonces ah si hay recesión en el Perú, a regañadientes. Exitosa. Entonces lo que necesitamos no es pues un ministro de economía que ni siquiera entiende el país en el que vive, ¿no? No lo entiende, él vive en otra dimensión y podemos seguir, se nos viene el fenómeno del niño, por Dios hace cuánto tiempo que estamos hablando del fenómeno del niño y de la desgracia de haber tenido una autoridad para reconstrucción con cambios cuyos directivos están procesados por corrupción que se ha gastado 25 mil millones de soles para estar como estamos y que ahora se destinan fondos que no se gastan, es un desmadre, hay cinco organismos distintos disponiendo de fondos para enfrentar la emergencia y la desesperación de la gente es que las obras no se hacen o no se hacen con la rapidez que deberían y el fenómeno del niño se nos viene encima. Entonces, la interrogante es que ¿qué se hace en esta situación? Puedo seguir, pero de esto ya hablamos suficiente y lo que está claro es que el señor Alberto Taro, como jefe del gobierno, ha fracasado. No ha podido resolver los retos que tuvo delante. Y se sostiene en el poder porque ha cubileteado con los partidos políticos, le doy a este partido un ministerio, al otro, mentiendo con la gente del Congreso y listo, me quedo en el gobierno. ¿Con quién tiene que entenderse? Con la sociedad, no con los partidos que no representan a nadie a estas alturas, con las justas a ellos mismos, a sus dirigentes. Entonces ya hemos llegado a una situación límite donde la presidenta Boluarte tiene que entender que el señor Otarola se tiene que ir y tiene que hacerse una recomposición del gabinete, de un gabinete que tiene que ser de emergencia para enfrentar la situación de emergencia que vive el país. Eso es un problema. El otro es que no podemos seguir más en este infierno político que estamos viviendo. De la guerra de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso que quieren sacar, que quieren poner a este, sacar al otro. Hay que terminar con esto. Y la única manera de terminar con esto es retomar la discusión sobre el adelanto de elecciones. Tiene que haber adelanto de elecciones. Y la preocupación es, ¿y quién va a tomar la aposta? Ya veremos quién va a tomar la aposta. Pero necesitamos una especie de reencuentro en el Perú, de forzar a una estructuración de las diferentes opciones políticas que haya con reglas claras, con elecciones primarias abiertas, para que sean los ciudadanos los que decían quiénes son los candidatos y que se constituya un gobierno desde el 2024 que haga una transición hasta el 2026 en que ojalá, Dios quiera, entremos en un país distinto en el que estamos hoy, ¿no? Con una clase política tan distante y tan de espaldas al país. Pero yo creo que ya de discusión estuvimos suficientes. Y ahora lo que viene son las decisiones. Y cada uno sabrá lo que tiene que hacer en una circunstancia como esta. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Nicolás Luca? ¿Crees que Dina, la asesina, acepte que es hora de sacar al carnicero de su cargo? Dejan esta opinión en los comentarios y comparte este video. Por ayudarnos a que esta información llegue a más personas.